El Amor al Café Mi familia, que estamos unidos, somos ocho que estamos viviendo de aquí. Y de mi mamá, mis dos hermanos, mi cuñada, mi esposa y mis dos hijas. Es incomparable el amor al café. No sé ni cómo escribirlo porque la quiero igual que mi mamá. Porque de aquí comemos. Las adoro las matas también. Las abrazo las matas. Son muy bonitas. Aunque no lo crean, es una emoción muy bonita. El café de Chiapas es oro para nosotros. Ver crecer las plantas, ver la semilla, recibir la semilla, ponerla a germinar. Y ver crecer este vivero es algo impresionante. Es un sueño para mí. Tenemos el mejor café del mundo, podría decir, en su taza, en su sabor, en su aroma, en el cuerpo. Y eso nos hace ser uno de los mejores productores de café. La arroya es un problema totalmente nuevo que tenemos aquí en la zona. Principalmente por eso está este vivero, para poder renovar esas partes afectadas. Aunque ustedes ven el café y que está verde y está bonito, pero a cada vuelta que le damos nosotros, a cada paseada que le damos el café, vemos manchitas y ella siempre nos entristece. ¿Por qué? Porque se puede disparar duro y ella no se puede combatir. Desafortunadamente, las familias se pueden desintegrar por la baja productividad y eso hace de que busquen nuevas alternativas, dejando la cafeticultura, buscando nuevas oportunidades en países y otros estados. En este vivero, mi trabajo es producir plantas de calidad. Más que nada, darles al productor unas plantas excelentes. Al hacer estas plantas aquí, que tenemos 3 millones, incrementar la producción, la calidad. Más que nada, mejorar el café de Chiapas. Mi trabajo aquí, como el nombre lo dice, vivero. Yo vivo acá. Aquí no tenemos un horario de decir, me quiero ir. No, aquí la planta es un ser vivo, el cual requiere el cuidado todo el tiempo. Shed Brown México es como que el mayor emblema que tenemos en Starbucks, porque incluso es el que se sirve como café del día. Un Shed Brown México no existiría sin los cafeticultores y sin quienes lo consumimos incluso, y platicamos de él y contamos su historia. Me da gusto saber que Starbucks tenga un programa de apoyo para los cafeticultores, porque de esta forma ellos tienen la confianza de que la misma empresa que les compra café, a la vez los apoya para que ellos sigan produciendo y vayan creciendo tanto como económicamente. Si nos regalen o nos dé este árbol unas tres mil matos o productor, a cualquiera le va a caer bien. Todos sembramos café. 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 Todos sembramos café.